Oye, 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 pero estos manes están diciendo Que bailan salsa caleña mejor que nosotros Nunca papi, nunca Oye, chau, esto es Cali Flow Latino Representando papi, representando Y que espera pa' bailar compadre Colombia Salsa, salsa, salsa Yo soy la salsa, estoy haciendo salsa caleña Ok, esto es salsa caleña Y se respeta, yo aprendí bailando con la patineta Te hago la prensa de izquierda a derecha Este es el copo de los Rofenicotecas Y es que estamos recorriendo el mundo Por los bailarines campeones del mundo Porque la salsa no puede parar Y estoy preparado para ir al mundial No es puertorriqueña, tampoco es panameña Y hondureña, esto es salsa caleña No lo discuto, lo refuto La salsa caleña es lo mejor de este mundo Bailando así, a los caleños arrebatados Así, pa' que no te quedes sentado Así, tráeme salsón y condimento Así, porque esto te para de la cero Bailando así, a los caleños arrebatados Así, pa' que no te quedes sentado Así, tráeme salsón y condimento Porque esto te para de la cero No bailas mejor que yo No bailas mejor que yo Yo te parto 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 Chao Llegó el momento De la verdad Porque la salsa caliente Se respeta Se respeta Tú quieres saber como en Cali Bailamos la salsa La salsa caleña se baila así 1, 2, 3 5, 6, 7 dicen 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 1, 2, 3 El básico El básico El básico El básico El caleñito El caleñito El caleñito El caleñito Y pico de garza Pico de garza Pico de garza Pico de garza Repícalo, 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 repícalo Ah, ok mi gente Esto fue Cali Flow Latino Representando la nueva salsa Esta es la unión de la joderera Suena la que le duele Esto también es salsa calenia, papi Un saludo para los bailarines, los bailadores Las escuelas de baile, muchas gracias Y que viva la salsa calenia Pansa, quien te mandó Pansa, en broma de ahora Pansa, quien te mandó Pansa, en broma de ahora Pansa, quien te mandó Pansa, en broma de ahora Pansa, en broma de ahora Pansa, quien te mandó Pansa, en broma de ahora Pansa, quien te mandó Pansa, en broma de ahora 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 Se halla una tumba Se halla una tumba Pansa, quien te mandó Pansa, en broma de ahora Pansa, en broma de ahora Hermano de la mandumba Que vino de la guinbamba Con su bomba y con su tumba Pansa, quien te mandó Pansa, en broma de ahora Y con ustedes, el maestro Laureano en el cuatro puertorriqueño, el instrumento ejerce, el simple puertorriqueño, el puertorriqueño, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!